¿Te interesa descubrir cómo los monoculares térmicos pueden ayudarte en la caza, vigilancia, seguridad? Quédate. En el vídeo de hoy te mostraremos los beneficios de los monoculares térmicos de pulsar probándolos en situaciones reales. Analizaremos los modelos Action XQ30 Pro, Krypton 2 XQ35 y Telos XP50, dispositivos avanzados que utilizan tecnología de imágenes térmicas para detectar y visualizar el calor emitido por objetos, animales o personas. El Action XQ30 Pro es compacto, ligero, ideal para la caza. Cuenta con un sensor térmico de 384 x 288 píxeles. Su diseño permite un uso cómodo con ambas manos, contando con un rango de detección de 1.300 metros y hasta 850 metros de distancia con nitidez. Este modelo cuenta con cuatro botones incorporados mediante los cuales se accionan el zoom, las opciones de vídeo imagen y configurar todas las opciones del dispositivo. Cuenta con una batería recargable APS3 de cambio rápido que proporciona 5 horas de funcionamiento continuo. La batería se extrae de la carcasa y se sustituye por una nueva en cuestión de segundos. Dispone de 8 paletas de colores para optimizar la visualización según las condiciones y necesidades específicas del usuario, que gracias a la pantalla AMOLED que incorpora se percibe un contraste mucho mayor entre las zonas más cálidas y más frías, lo que mejora la identificación de animales en espacios naturales. El Krypton 2 XQ35 es más compacto que la generación anterior de Krypton. Gracias a su longitud y distribución de peso, este dispositivo tiene un impacto mínimo en el equilibrio de la óptica del arma. Cuenta con un sensor térmico de 384 x 288 píxeles al igual que el Axion XQ30 Pro y con un rango de detección de hasta 1.350 metros para objetos de tamaño estándar, permitiendo ver animales y personas tanto de día como de noche. Gracias a que su sensor capta la radiación inflarroja que emiten los cuerpos independientemente de la luz que haya. El Krypton 2 ofrece hasta 11 horas de funcionamiento continuo con su batería recargable IPS7. Para instalarla se colocan las dos pestañas de la batería en los raíles del Krypton y se cierra esta pestaña de seguridad que incorpora. Como podemos ver cuenta con el botón de encendido y apagar la rueda de enfoque, el botón de los niveles de sensibilidad y cambio de tamaño de interfaz, el botón de entrar al menú principal, confirmar elección y salir del menú y hacia arriba el de iniciar, pausar o continuar la grabación de vídeo. Como accesorio se pueden obtener los anillos PSP disponibles en toda electrónica exclusivamente para el Krypton con tres medidas de 42, 50 y 56 milímetros. El pulsarte los XP50 cuenta con un sensor térmico de 640 por 480 píxeles y detecta animales y humanos a 1.800 metros de distancia. Cuenta con un diseño y un agarre muy cómodo para usarlo durante largos días de caza y es fácil de transportar gracias a los 720 gramos que pesa con batería incluida. Su lente de 50 milímetros de diámetro obtiene la máxima calidad posible y la imagen más detallada independientemente de las condiciones de caza. Todo ello se ve en su pantalla AMOLED de 1024 x 768 píxeles y cuenta también con la paleta de 8 colores de pulsar que mejora el contraste entre los puntos de calor y el entorno para mejorar la detección y la identificación. El TELOS incorpora una batería LPS7i que proporciona 8 horas duración con una única carga. Al ser baterías intercambiables puedes tener una de repuesto por si se agota la que estás utilizando. Cuenta con 4 botones, uno de encendido y apagado, otro de iniciar, pausar, continuar la grabación de vídeo. El de entrar a menú principal, confirmar elección o salir del menú. Y el de conmutación de los niveles de amplificación, reducir el parámetro o bien activar o desactivar la paleta blanco cálido. Además incorpora conectividad wifi con la que conectarse al teléfono móvil a través de la aplicación String Vision 2. Con esta función un compañero verá en directo lo mismo que tú ves a través del monocular para compartir la mejor experiencia de visión térmica. Y así es como funcionan los monoculares térmicos de pulsar. Si tú también quieres hacerte con el tuyo, pulsa en este enlace o en el de abajo en la descripción. Para más información sobre electrónica, vigilancia y seguridad, no olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y en activar la campanita para que te avise de cuando subimos un nuevo vídeo.